Aplausos 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 ¡Ya apare un poca! ¿Cómo están? ¿Ya están? Un aplauso para Gelpanza de Sancho en Piedras ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? Bien, bien Sí ¿Cómo están estos cabros? Bien ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, el paisano tú? ¿Te acordáis de mí? Pero, ¿cómo sí? ¿Cuántos libretos atrás que no nos veíamos? Oye, claro, el Melolailo por la Mañanovich, tu amigo, hombre. Pero, por favor, ¿qué? Ven para acá, ven para acá. Oye, me dijeron por ahí que tú tenías un buen apetito para los negocios. Quiero hacerte un negociado bien bueno. ¿Qué te parece, Hueta? Bueno, mire, señor. Yo no quiero hacer negocio con usted y, en segundo lugar, yo no soy ningún Hueta. ¿Me escuchó? Ah, pero, paisa Huataca, ¿pa' qué te enojás tanto? Si nosotros ya te dijimos que Hueta quiere decir amigo. Y tú, pa' nosotros, eres recontra Hueta, vos. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Momentito. Yo ya estuve averiguando. Estuve hablando aquí con la señorita Canteronovich. Hueta, Hueta, no significa amigo. Lo averigué muy bien. Usted es una mentirosa. Y usted también. A ver, 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 ¿qué te pasa con mi señora? Me lo malo, me estoy defendiendo. Tranquilo, Chocé, tranquilo. Dos acuadeles, dos acuadeles. No sé si me pica para la barriga. ¿Todo el amor? ¿Todo el que se ve? Tranquila. Yo tranquilo. Eso que le dijiste a mi señora, que es mentirosa. ¿Es verdad o es broma? ¿Es verdad? Ah, qué bueno, porque la broma a mí no me gusta, ¿no? Ah, tranquila, tranquila. ¿Qué pasa ahora? Yo no soporto más esta cuestión, oye. ¿Y te lo dijiste? ¿Y te lo dijiste? ¡Si te lo lailo, no me ama! ¡Yo no puedo seguir respirando! Bájala No, oye, oye, oye Oye, no, no, oye, deja eso, deja eso No, suelta, suéltalo Oye, Marucia, no puede hacer Deja eso, hombre, suéltalo Oye, Marucia, déjalo, oye No lo hague, no lo hague No lo hague eso Eso está mal, así, nada que ver Yo sé, yo sé que soy un mal marido para ti Pero eso está mal, Marucia, no podía hacerlo Yo sé, a ti te falta algo ¿Entendiste que lo que me falta es amor? No, a ti lo que te falta es una silla para encachar el cordero ese Oiga, por favor Oye, un momentito Un momentito, señor Perdóneme Y párenme con el sandungueo que me hace que usted le haya hecho caca Y que me queden caminando para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no está nada de bien, esto está mal Se me mandan a cambiar los dos de aquí inmediatamente Se me mandan aquí en el estudio de China Films Y me sacan esa caca horrible y fe y se la llevan de acá Uy, no le falle ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy para esto A ver, primero que todo, no te voy a aguantar lo que dijiste Sáqueme esta caca de acá Oye, ¿qué te pasa con mi señora? Cuidadito, cuidadito, cuidadito Mire, señor, estoy hablando de esta otra caca Perdón, perdón, perdón Estoy hablando de su camioneta Usted me pone nervioso con tanta tontera Ya ni sé lo que digo Ya tranquila, mujer, ya tranquila Oye, pero no llorí tanto Ya, corta, no llorí tanto, por favor, hombre ¿Por qué? ¿Te gusta verme feliz? No, me estáis mojando las botas, ¿sabes? Mira cómo me dejaste las botas todas mojadas Y con la... Por favor, oye Con la grima esa, con la grima Con la grima esa ¡Alto! Yo vengo a enseñarte cómo tratar a las mujeres ¡Alto! ¡Alto! ¡Te lo paso! Te lo mando, te lo mando ¿Y la promo? ¡Ántima! ¿Por qué tienen que atentar contra el animador? ¿Cuándo cresta se te va a acabar la cuarentena, hombre? Ya se acabó Si puede saber quién es usted Yo soy el gitano, te lo mando ¿Y el apellido? Aguardártelo, bich Mire, con todo respeto, señor, te lo mando a Aguardártelo, bich Aguardártelo, bich Aguardártelo, bich Un momento, que tengo un texto ¿Te quedan ricas las botas? Aparte de lo lindo que le quedan las botas ¿Qué pito toca usted en esta escena? Oye, yo vengo a ingitar ¿Qué pito toca usted con esas botas? Perdón, con esta escena Bueno, ese se está comiendo al profesor A Tebo, Tebo Oye, eso A ver, el horreste tocó a vos, ¿cierto? Ya, pade con la tontera ¡Basta! ¡Basta! Ya, basta si existe ¡Gracias!